La Poké desde TikTok decide el Pokémon que nos toca dibujar hoy. Yo tengo una corazonada, no sé por qué. Estoy de la primera generación hasta el coño. Pero espero que si sale algo sea algo decente. A este filtro le gusta jugar un poco con mis ganas de vivir. ¿Tú qué opinas, eh? No puedo decir que he tenido mala suerte porque para mí Magikarp es icónico. Pero bueno, tampoco soy idiota, sé que es una mierda. Pero si tienes paciencia con esta mierda, en algún momento dejará de ser una mierda, se convertirá en un yárados y empezará a repartir hostias. Lo he dibujado ahogándose porque no me lo imagino de otra forma. En una sartén, vuelta y vuelta, esto tiene que estar bueno.